Yuri no dudó y se proclamó en contra de la adopción de niños por parte de matrimonios gay, en México no se tiene esa apertura como en Europa de que dos chicas o dos chicos adopten un niño. En entrevista para CNN con Camilo Egaña, aclaró que su postura no la hace homofóbica y mucho menos juzga a quienes están de acuerdo. Todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo sea homofóbica. No soy homofóbica, recalcó. Mi instructivo de vida dice, hombre y mujer. Yo soy cristiana. Y así como la gente lo hace y la gente apoya, yo no los juzgo, yo los respeto, porque hay que practicar lo predicamos, y la Biblia dice, no juzgues, porque así como juzgas serás juzgado. Tras los polémicos comentarios de Yuri y las fuertes críticas en redes sociales, los conductores desaprobaron sus comentarios. Galilea se mostró molesta e indignada ante lo que la cantante aseveró. No te da derecho a juzgar y dar tu opinar por más figura pública que seas, bajo tu religión, debemos tener una apertura y respetar porque que tú tengas un gusto diferente a los demás, no quiere decir que seas un extraterrestre, eres un ser humano y tienes los derechos como cualquiera. Dijo. Incluso la comparó con comentarios de la época de la esclavitud. Natalia Tellez también declaró, no es el momento oportuno para ir en contra del derecho de nadie, si vamos a marchar o proclamar que sea a favor de los derechos y libertades de todos, jamás en contra de que alguien adquiera una libertad. Al final los conductores dejaron en claro que no estaban de acuerdo con los comentarios de Yuri.